Ocho personas murieron y cinco resultaron heridas en un ataque a balazos contra un concurrido centro nocturno del municipio de Jerez, en el estado mexicano de Zacatecas, Norte. Informaron este domingo autoridades locales. El incidente se registró la noche del viernes al sábado cuando hombres fuertemente armados llegaron al bar en dos vehículos e irrumpieron en el lugar y empezaron a disparar de manera indiscriminada, informó un reporte de la Secretaría de Seguridad. Seis personas murieron en el lugar y dos más cuando recibían atención médica. Cinco personas permanecían hospitalizadas este domingo por heridas de bala. Según testigos, al momento del ataque se vivieron escenas de pánico en el lugar, dejando el piso y muebles cubiertos de sangre. Medios locales señalan que entre las víctimas hay empleados del lugar, músicos y clientes. El bar, llamado El Venadito, se encuentra en el centro de Jerez, municipio localizado a unos 60 kilómetros de la ciudad capital de Zacatecas. Esta localidad ha sido golpeada por una ola de violencias en los últimos años que, en el 2022, obligó a cientos de pobladores de comunidades rurales a dejar sus hogares. Pocos han regresado tras el despliegue de aguardias nacionales en la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!